Aquí tenemos el lote que está recién pasado el ecógrafo. Estas van a parir a último de enero, primero de febrero. Aquí hay sobre 160 animales. Ya están apartadas, con un buen secado, que le faltan aún todavía casi tres meses. Dos meses y medio, por lo menos, largos. Y aquí tenemos sobre 160 animales. Están ellas aquí tranquilas, con su forraje. Y ellas tranquilicas aquí. Salen un rato por la tarde a andar y a moverse, como está mandado. Aquí hay sobre 160 animales. Se cubrieron a primeros de septiembre, van a parir a últimos de enero, primeros de febrero. ¿Vale?